Buenas tardes a todos y a todas, qué bueno que nos volvemos a encontrar en esta tarde para compartir un tema que ya está sobre la mesa hace rato, que es el Pacto Educativo Global, pero que a veces las exigencias de esta pandemia nos ha tenido como dejándolo un poco en stand-by, porque lo de todos los días, lo cotidiano, las leyes, abrir y cerrar, todos juntos, algunos y nada más, nos han puesto a veces urgencias que nos han dejado poner un poquito al lado cosas que son realmente importantes. Y lo del Pacto Educativo es realmente un gran desafío, muy importante, y así como lo estábamos diciendo en el título, en el nombrar, en el lema de este encuentro, tiene mucho que ver con vínculos. Yo le voy a pedir a Pablo, que va a ser generosamente nuestro ayudante con todo lo que tiene que ver con el medio, que vayamos poniendo pantalla, y quizá lo importante para todos nosotros en esta tarde es hacer presente que no vamos a hacer un curso acelerado de documentos sobre el Pacto Educativo Global o propuestas o demás. La intención básica de nuestro encuentro tiene que ver con suscitar nuevamente, siempre de nuevo, el interés por este nuevo desafío que agradecemos a nuestro Papa Francisco. Vamos a esperar que aparezca la primera plaquita. Y queríamos hacer un poco de memoria primero, vamos a compartir este espacio con Gerardo. Y queríamos hacerlo en sintonía con lo que sería el documento, el instrumento. Vamos a hacer un poco de memoria. Si nosotros nos retrotraemos, nos vamos a encontrar que el lanzamiento del Pacto Global se hace en septiembre del 19. Y cuando se da este lanzamiento todavía no sabíamos lo que era la pandemia, lo que iba a implicar, lo que significa hasta el día de hoy en la historia de la humanidad, el gran cambio que generó, que genera y que seguirá generando, porque transitamos una humanidad nueva. En ese lanzamiento que hacía el Papa, vamos después a leer algún que otro texto específico de esto, se preveía también un encuentro para el 2020, que estaba previsto para el mes de mayo, sin saber que habría pandemia, y genera la Congregación de la Educación Católica un instrumento laborista, un documento muy interesante, donde hace una presentación síntesis de lo que sería, implicaría, buscaría y soñaría este Pacto Global. Ese documento va a tener cuatro momentos. El proyecto en sí mismo, que es parte de lo que quiero muy brevemente presentar ahora, porque nuestros espacios de tiempo también son limitados. El contexto donde se quiere realizar este proyecto, que al momento de ser propuesto todavía no era la pandemia. La visión, hacia dónde apunta. Y la misión, qué implica. Este documento, que a todos nosotros nos desafía a una nueva mirada, se va a ver muy marcado también por un proceso de cambio, de relación de la mirada, en el mensaje que Francisco va a dar en relación al Pacto. Disculpen, pero a mí se me está ligando con otras voces. Ahí va. Con la propuesta o el mensaje que Francisco va a hacer, en octubre del 2020, ya metidos a pleno y de lleno en la pandemia, aparece una nueva mirada. Este pacto apuntaba a lo vincular, pero a la luz de la pandemia, mucho más fuertemente, a lo vincular ya como algo básicamente humano, básicamente relacionado con la dignidad de la persona. Cuando hacía la preparación, o cuando yo misma me voy profundizando en lo que es el pacto y las propuestas del Papa a la luz de lo nuevo, pensaba, hay como dos maneras de enfocarlos. Y esto es lo que les quiero compartir, ¿no? Se pueden hacer como dos lecturas de esta herramienta de trabajo, como así también de los mensajes, como así también de lo que implica ese pacto. Una de las miradas está netamente relacionada con los vínculos humanos y con esta clara concepción de que no somos islas, que no educamos islas, y que tampoco a nivel institucional o carismático podemos ser islas. Estamos absolutamente interconectados, interrelacionados, no solo entre nosotros, con nosotros, entre nosotros, con la casa común, con el medio y con la trascendencia, con Dios. Esta experiencia es la que se quiere recuperar. Y podríamos decir nosotros, bueno, pero no hay nada nuevo en esto. Sí y no, porque hay un cambio de paradigma humano también a la luz de la pandemia. Y entonces hay precisiones, hay enfoques, hay fortalezas que tener en cuenta de un modo particular. Cuando ahora hacemos una relectura de este pacto. Y una segunda mirada, si la quieren, más hacia la mirada doctrinal o de documentos, obviamente el mensaje de Francisco y su propuesta apunta a una profundización de tres miradas que él presenta desde que es Papa y que nos han marcado, ojalá así sea, fuertemente. Una tiene que ver con el Evangelio de la Alegría, este gran desafío de su documento donde hace la gran invitación a salir al encuentro, a salir, a no quedarnos esperando. Bueno, este salir aparece fuertemente. El tema de la casa común, la laudato si, que ha marcado historia. Nosotros somos, la Iglesia creo que a veces nos quejamos, decimos que siempre llega atrás, siempre viene después. Pero cuando hablamos de la laudato si, creo que ha sido de avanzada. La mirada global y la mirada de la totalidad y de la implicancia de la casa común que aparece en laudato si, es muy significativa. Fue evidentemente muy de Dios. Y está muy marcado en el documento también. Tiene mucho que ver con este pacto. Lo que hace a la relación con esta casa común, con este ambiente y con esta realidad que si no la defendemos, la cuidamos entre todos, difícilmente podrá desplegar en su plenitud la vida humana. Y finalmente, marca mucho el documento también la mirada de fraternidad. Es por eso el tema vincular. Van a aparecer muchos textos que pueden sonarnos muy similares, y de hecho también lo usa el documento, a Fratelli Tutti. Entonces, con este contexto, con este marco de proyecto, vamos a dar un pasito más y vamos a recuperar algo de la vez pasada. A ver, Pablo, si pasamos la siguiente placa. A los que estuvieron, se acuerdan de esto, todos nos quedamos un poco así mirando qué era al principio, el desoperculador. Qué cosa más, los que son de ambiente rural o tienen algo de conocimiento de la apicultura, me mirarán diciendo, pero vamos, yo ya sé lo que es. Bueno, fue un gran descubrimiento la vez pasada, y lo utilizamos para hablar de esta necesidad que tenemos de ir haciendo como una separación, como una limpieza, una mirada de fondo a la realidad pandémica que nos tocó. Y yo, cuando preparaba esto, pensaba para mí, nos viene muy bien pensarlo. ¿Por qué? Porque en este proceso del Pacto Educativo Global, también se nos está invitando a desopercular la educación. a separar la cera de la miel. Porque lo de la educación, lo profundo, lo sabroso, es esa miel que a veces puede estar oculta detrás de la cera, de toda esa protección que ponemos, toda esa capa con que nos convencemos a veces de que educar tiene dos o tres fórmulas y las tenemos que aplicar. Y hay mucho más que eso, ¿no? Y ¿saben qué otra cosa me venía a la mente cuando veía esta imagen de esta cera que se separa para que la miel que está escondida en las celdas pueda fluir y nosotros la podamos gustar? Es la cera que hace memoria al pregón pascual, ¿no es cierto? La cera que las abejas laboriosamente trabajan y que después se convierte en sirio pascual, símbolo de vida. Y entonces en este separar un poco cera y miel en nuestra actividad educativa, en nuestra manera de ser escuelas, en nuestra manera de educar, no siempre a través de instituciones, a veces informalmente, cuando empezamos a separar, no significa necesariamente descartar, significa dar su justo valor a cada realidad, a cada circunstancia, sabiendo que la miel pura, esa miel escondida, que sigue siendo el educar, el formar, el crear, el ayudar a crear con los chicos plenitud, vale la pena que sea probada. Y esta cera que separamos quizá tiene mucho que ver con resguardos, con protección, con seguridad, con estar en lo conocido. Bueno, a veces es necesario separar un poquito lo conocido para poder ir hacia una escuela de futuro o en una escuela de presente. Cada uno de nosotros se lo tiene que preguntar. ¿Qué tendremos que separar en nuestra actividad educativa? ¿Qué es cera? ¿Y qué es miel pura? Seguimos. En las placas que siguen, yo había puesto todo en una, pero lo vamos a separar porque si alguien está con celular, me explicaba Pablo, es más fácil verlo así, traía como tres y tres, yo saqué tres mensajes, o tres frases, o tres escritos que están en el mensaje del Papa cuando hace esta propuesta, después ya en el 2020, sobre el pacto global educativo, que me parecían fundamentales para traerlas a memoria y para motivarnos a ir a profundizarlo. Busquen el mensaje, profundícenlo, lean el instrumento, leanlo en profundidad, déjense tocar por el proyecto. Él dice en una de esas frases, dice, Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar al presente, a la esperanza. Conocemos el poder transformador de la educación. Lo dicen presente. Lo conocemos. Lo conocemos. Sí. Educar siempre es un acto de esperanza y nos invita a la coparticipación y acá va a ser fuerte, ¿no? Y a la transformación de una lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, en capaz de acoger nuestra pertenencia común, de sentirnos parte del todo, de saber que estamos interrelacionados, que tenemos que generar nuevos horizontes con espacios de solidaridad, de hospitalidad, de fraternidad, donde construyamos nuevas culturas, pero no de palabra y en teoría, sino en la práctica concreta de la propia vida. Porque ustedes lo saben como lo sé yo, difícilmente animaré al cambio si no lo vivencio. Difícilmente podré decirte el sabor de la miel pura si no la pruebo. Y para probarla tengo que sacar la cera. Necesitamos valentía para generar estos procesos. Necesitamos asumir conscientemente este cambio, este desafío, este pacto. Es un pacto. Te involucra a vos y a mí. Nos involucra a cada uno. Nos desafía a cada uno. Y es un pacto donde, como dije al principio, lo vincular, lo relacional está en el centro. Si queremos avanzar en él, si queremos hacerlo real, es muy necesario ser capaces de salir de nosotros mismos. Siempre, siempre, siempre hacia el encuentro del otro. En el documento de octubre del 2020, en la conclusión de ese documento o en una parte de ese documento, van a aparecer como los siete puntos referentes que el Papa Francisco va a poner, digamos, sobre la mesa como los elementos de este proyecto, como los desafíos de este proyecto, como aquello que tenemos que tratar de lograr. Pasamos a la próxima placa. Están separados, son siete. Vamos a ir rapidito porque los tiempos son tiranos. El primero es poner en el centro de todo proceso a la persona. Lo sabemos. Lo sabemos. Es recurrente esto para nosotros. En los procesos educativos formales e informales. En el centro de la persona, su valor, su dignidad, su propia especificidad, su belleza, su singularidad, su capacidad de relación. En segundo lugar, escuchar. Escuchar. En tercer lugar, fomentar la participación de los chicos, las chicas, los jóvenes. La participación real y activa. En cuarto lugar, y no el menor, tener a la familia como primera referente, indispensable de la educación. A veces nos cuesta, este tiempo está bravo con las familias, ¿no? A los que estamos en las escuelas al frente de, sobre todo, de la representación legal o los pobres directores, ¿no? Están bravas las familias que uno dice, uy, si me dejaran a los chicos y las familias no intervinieran, qué bien que me iría. Pero es fundamental trabajar con las familias. Es fundamental. Es parte central del trabajo que tenemos que hacer. Del desafío, del pacto que se nos propone. En quinto lugar, educar y educarnos para acoger, para recibir. Sobre todo, abriéndonos a los vulnerables y marginados. Este desafío siempre presente en toda la doctrina de Francisco. En sexto lugar, este compromiso con la realidad actual, económica, política, es un gran desafío en una mirada global y en una mirada dentro de lo que es la perspectiva de la ecología integral y de los desafíos de la laudato sí. Releamos esa encíclica, es esencial para muchas cosas en el hoy. Y finalmente, el séptimo punto de referencia es salvaguardar y cuidar esta casa como un son, dos, ¿no? La ecología integral como parte de esta formación y el cuidado, va a volver muchas veces a esto, al cuidado de la casa común. Y hace propuestas propias de Francisco, ¿no? Buscando estilos de vida más sobrios, buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables, respetuosos de lo humano y natural. Son desafíos, son elementos de este pacto. Si nos comprometemos con él, estos, son los parámetros. Si nos comprometemos con ese desafío, con ese pacto, estos son los criterios desde donde nos tenemos que mover. Y como lo que queríamos básicamente era suscitar y despertar en ustedes las ganas, sobre todo, de releer, si ya lo leyeron, de volver a mirarlo, de hacerlo presente, de recuperar proyectos educativos donde este pacto se vea reflejado, yo quisiera terminar esta primera parte, esta primera presentación, con una oración muy bonita de Murúa que refleja lo que deseo y lo que deseo para ustedes también. una experiencia compartida para todos nosotros, que ojalá sea así. La voy a leer a modo de oración y la voy leyendo porque somos varios y si lo abrimos va a ser un poco difícil esperar a cada uno, pero bueno, la vamos a hacer a modo de oración, pidiéndole a Dios que nos conceda esta gracia, esta gracia que pide esta oración. Te comparto mi esperanza de esperar cada mañana con la misma fuerza y ganas de la primera mañana, ofrecer siempre las manos abiertas, no cerradas, saber entregar a vos a través de la mirada. Aprender a dar la vida, compartir la espera larga, al lado de los que sufren, hacer la fe solidaria, soñar con las utopías y vivir para realizarlas, luchando por los ideales y la justicia sumarla. Vivir mirando las cosas con la mirada de Dios para hacer un mundo nuevo de justicia, paz y amor. No creas que será fácil caminar este camino, pero las crisis ayudan a ir descubriendo el sentido. La verdad que hay en las cosas es un tesoro escondido y en Equivoca la Senda tal vez su vida ha perdido. El Evangelio te muestra cómo no errar el camino. De veras, vale la pena a Jesucristo seguirlo. Que así sea. Amén. Vamos a seguir ahora en esta reflexión del pacto y vamos a ir a la realidad que tantas veces estos sueños hacen cimbrar. pero que son parte de este proyecto y del sueño. Las crisis, los contrastes, los desafíos, las tensiones. Gerardo. Gracias. 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 Gracias.